Pasa en Mazatlán presenta Ya la entrega de uniformes gratuitos y útiles escolares Para este ciclo escolar 2023-2024 Y como lo ven en las imágenes Nos encontramos en uno de los centros de canje Aquí en el centro, en el primer cuadro de la ciudad Y está fluida la cosa, estamos viendo que hay poca fila Nos comentaron hace unos momentos que desde muy temprano Hubo mucha gente realizando fila Ahorita afortunadamente son pocas las personas Que están haciendo fila para poderse llevar estos útiles escolares Y los uniformes gratuitos por parte del gobierno del estado Y también pues hay que mencionar que el día de hoy Se estaría entregando de la letra A a la letra F Todos, todos los apellidos de los alumnos que comiencen con esa letra El día de hoy se les va a estar otorgando estos uniformes y útiles escolares Invitamos a la gente que nos sigue a través de Que Pasa en Mazatlán Ayúdenos a compartir esta transmisión El cual les estamos haciendo con mucho gusto para todos ustedes Gracias de verdad por estarnos acompañando en este inicio de semana Iniciando pues con buenas noticias Principalmente para los alumnos De este ciclo escolar 2023-2024 Y es que el gobierno del doctor Rubén Rocha Moya Dispondrá de 937 centros de canje en todo el estado Para el canje de uniformes y útiles escolares Se estima una entrega de 880 mil 737 uniformes Y 452 mil 730 paquetes de útiles escolares Y como estamos apreciando aquí en las imágenes Pues prácticamente ya no hay personas Ya todas ingresaron Y es que también cabe mencionar que las altas temperaturas Que se están registrando en este inicio de semana Pues no son las más óptimas Como para estar en los rayos del sol ahorita Si vemos que hay muchas personas Las cuales desde muy temprano Antes de que saliera el sol Prácticamente estuvieron haciendo fila Aquí Y en estos momentos pues ya la gente Ingresando para poder Obtener tanto uniformes Como útiles escolares Esta es la primera semana Como les comento Será del 7 al 13 de agosto Cuando O cuyos estudiantes Con primer apellido Comience con la letra A A la letra F Sea la entrega Y pues este es uno de los más cotidianos Es uno de los puntos Donde pues más las personas Vienen a este centro de canje Es uno de los centros de canje oficiales Por parte del gobierno del estado Los requisitos muy importantes Para todas las personas Que nos están observando En esta transmisión Y que les corresponde Venir en esta primer semana Los requisitos Ya se los hemos estado mostrando Pero con mucho gusto Se los vamos a volver a platicar Para que ustedes anoten Ahí en casita Es la CURP de la alumna O alumno Como primer requisito La clave de la alumna O alumno O la boleta de fin de curso El folio de preinscripción Solo para alumnos De nuevo ingreso Y que realizaron Su preinscripción en línea Además de una copia De identificación oficial Del padre de familia O tutor Son algunos de los requisitos Es importante Que el padre de familia O tutor Verifique los datos correctos Del alumno O alumna Centro de canje autorizado E información general Del programa En la siguiente página También se las vamos a compartir Que es la de www.uniformesyútilesescolares.sinaloa.gov.mx Estos son los requisitos Así que señores Si ustedes necesitan Y tienen que venir Por sus útiles escolares Es momento Para que Estas primeras Convocatorias Estas primeras letras Del abecedario Pues vengan Del 7 al 13 de agosto Los recordamos De la letra A A la letra F Y posteriormente La segunda semana Será Del 14 al 20 De la letra G A la letra N Y posteriormente La tercera Y pues Casi última semana Será de la letra P A la letra Z Y también habrá Un proceso A partir del 28 Al 31 de agosto Para todas esas personas Que pues no pudieron No pudieron venir A hacer ese canje En el tiempo y forma Que les correspondía Como estamos viendo Pues ya viene saliendo Feliz la gente De obtener ya Lo que son sus útiles Escolares Así que Pues señores Es la última La última Llamada Bueno no es la última Llamada Pero para ahorita Porque de verdad Les está haciendo Mucho calor Vénganse Vénganse Corriendo Prácticamente Para que tengan Sus útiles Escolares Vamos a ubicar La transmisión A ver si tenemos Comentarios Queremos agradecerle Muchísimo A las personas Que nos están acompañando En esta transmisión Muchísimas gracias Les recordamos Si tienen alguna duda Nos pueden mandar Mensaje a través De la redacción De que pasa en Mazatlano Con muchísimo gusto Se pueden comunicar Con nosotros A través del noticiero radiofónico De que pasa en Mazatlán En punto A las 14 horas 2 de la tarde A través de switch 88.9 En punto De las 2 Como les comento Muchas gracias Por acompañarnos Seguimos con más Reporto para que pasa en Mazatlán Julio Soriano Con imágenes Con imágenes de Alberto Aguilar Potencializa tu marca Con nosotros ¿Qué pasa en Mazatlán? Somos líderes en el mercado Con nuestro portal de noticias Realizamos transmisiones especiales Y tenemos las mejores Columnas informativas Somos el mejor Noticiero radiofónico Del sur de Sinaloa Tenemos lo mejor Del espectáculo Entretenimiento Y acontecer deportivo Estos son algunos De nuestros patrocinadores No la pienses más Y anúnciate con nosotros Llámanos al 6699-1879-88 O al 6699-9366-38 Potencializa tu marca de ya Con que pasa en Mazatlán Si tienes una emergencia O te sientes en peligro Te puedo ayudar Descarga la Mazatlán app Una vez que la tengas Ingresa desde tu celular La información Es confidencial Es muy importante Ingresar los datos solicitados Principalmente Tu número celular Cuando tengas una emergencia O te sientas en peligro Ingresa a la app Haz clic en la pestaña de alerta En la parte superior Presiona el botón rojo Por 3 segundos Y listo Uno de nuestros agentes Te llamará al número celular Que registraste Gobierno de Mazatlán Crematorio Huellitas con Alas Nace de la necesidad De contar con un servicio Legal y digno Para agradecer A ese gran amigo Por el tiempo Y la vida compartidos Con más de 8 años Siendo líderes En cuidados posteriores Para mascotas Hemos tenido el privilegio De acompañar A más de 15.000 familias En el difícil momento Del adiós Porque sabemos El lugar tan especial Que tiene en tu corazón En cualquiera De nuestras sucursales Torreón Gómez Palacio Y Mazatlán Encontrarás instalaciones Especialmente diseñadas Para brindarte La certeza Y tranquilidad Que necesitas En el momento final Crematorio Huellitas con Alas Garantía de calidad Y calidez El día de hoy Estamos aperturando La séptima Estación Red Petrol En la ciudad de Mazatlán Y la número 27 Ya en el estado De Sinaloa Aquí en la estación El Conchi Vamos a tener Obviamente Los servicios De gasolinas Regular Ultra Y el diésel Ofrecemos Lo que es El token cash El porcentaje Que nos corresponde Así como El IT gas Para los vehículos Automotrices Así mismo Ofrecemos Lo que es El área de baños Ducha para los traileros Que vengan a consumir Con nosotros Nuestro patio Pues es muy grande Para poder estacionarse Sin ningún problema Le damos todo el acceso Para pasar a bañarse A adecuarse Y salir a trabajar Después de aquí De cargar el área de diésel Estamos ubicados Aquí en la avenida Colosio Número 18900 En Colonia Flores Magón Bienvenidos Los esperamos aquí En Gasolinera Red Petróil Estación Conchi Que pase en Mazatlán Presentó